Mantengamos la calma, la calma no quiere decir desatendamos las circunstancias y enfoquémonos en lo que sirve, que por el momento es las medidas de higiene básica, lavarse las manos, lavarse las manos, cuidar el estornudo con la protección, el estornudo de etiqueta o con un cubrebocas para las personas enfermas, la recuperación efectiva, manteniéndonos en casa todos y todas aquellas personas que pudieran tener síntomas. Además, no se necesita confirmar el coronavirus para decidir quedarse en casa quien tenga fiebre, tos, dolor de garganta, estornudos, etcétera, y estas son las medidas básicas. Y segundo, las que anunciamos el fin de semana, suspensión temporal de todas las actividades no esenciales, que son aquellas que no afectan al funcionamiento de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas. Tercero, no acudir a eventos de concentración masiva, que se ha puesto el punto de corte en cinco mil o más personas, y mantenerse informadas e informados, confiando, respetando, escuchando, analizando la información fundamentada y no propagando rumores que solamente crean estas espirales de desinformación, de confusión que tanto nos afectan, a veces quizá más que el propio virus.